A continuación... ¿Cómo vamos a enfrentarnos a todo un ejército de sombras? Especial Pato Aventuras, La Guerra de las Sombras en Disney Channel. Ahora, La Guerra de las Sombras en Disney Channel. Enseguida volvemos con La Guerra de las Sombras en Disney Channel. Ya estamos de vuelta con La Guerra de las Sombras en Disney Channel.